¡Viva la perla de la fiesta en Ciudad de Maracá! ¡Grandioso! ¡Feliz 34 aniversario A.E.A! ¡Primer encuentro de Confraternidad de San Lorenzino! ¡Campeonato Deportivo Relámpago! ¡Domingo! ¡Domingo 13 de marzo en el local San Lorenzo! ¡Calle San Lorenzo sin número! ¡Espalda local Guasta! ¡Tres, tres poderosas bandas! ¡Banda Sinfónica San Lorenzo Maracá de Recuay Anca! ¡Banda Centro Musical Juventud Maracá! ¡Banda Monumental Virgen del Carmen de Maracá! ¡Alvídame! ¡Orquista sensacionales, sensacionales del Andes! ¡Están a paz los huancos de Maracá! ¡Capitanes de Maracá, Negritos de Maracá, El Inca y Sus Payas de Maracá! ¡Domingo! ¡Domingo 13 de marzo en el local San Lorenzo! ¡Calle San Lorenzo sin número! ¡Espalda local Guasta! ¡Feliz aniversario! ¡Aea! 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 ¡ excellento! ¡Feliz aniversario! Gracias.